¡Eh! ¡Eh! ¡Garto! ¡Garto! ¡No! ¡No! ¡Me has matado! ¡Me has matado! A ver, a ver, a ver, ven, a ver Aquí está el oso, aquí está el oso, ven, ven Rapucón, ven aquí ¡Ratón, ratón! ¡No! ¡Que me tengo! ¡Ustia! ¡No me lances un mordisco Que te doy, cabrón! ¡Hala, hala! Y se me pone a dos patas, se da cabronazo Bueno, bueno, vale, vale, vale Y no tiene nada encima No tiene nada este oso Y a ver, estaba Haciendo una misión y me he encontrado Un poblado aquí de hombrecillos Del bosque, ¿no? Bastante guapa, guapa Y bueno, voy a ponerme el arco Lo primero, a ver, arco, aquí Vale, antes He bajado y me han fundido de un modo Brutal, así es que Voy a intentar dispararlo desde arriba, que no veo Una mierda, no veo ni un pijo, ¿no? Están por ahí Así es que, bueno, ahí hay alguno Eso, ¿qué coño es eso? Es un árbol, eso es un árbol, pero bueno Es que en cuanto baje me van a fundir Es que no hay otra, no hay otra Así es que, bueno, con cuidadito, a ver Eso es un árbol, ¿qué coño es tronco? No veo una mierda Bueno, voy a dispararle A ver Árbol, árbol ¿Eres un árbol? Sí, porque no me ataca ni nada Aquí no hay ni Dios A ver, tantos enemigos que digo que hay No hay ni uno, macho A ver, a ver, a ver Vale, ya viene uno, ya viene uno Hijo de puta, ahí me da, ¿eh? ¿Será el cabrón? A la por el asaco, asaco Y comí a pillarme el martillaco Martillaco A ver, ven aquí tú Hermoso, ven aquí Que te voy a dar pal pelo Ah, una piba Una piba Pibón Pibón, ven aquí A ver A ver, más pibones, más pibones Tengo uno en la espalda Tengo uno en la espalda Tengo uno en la espalda Hijo de puto mago No, no Oh, oh, oh Toma, toma Cabrón Te voy a clavar el cuerno por el culo Y bueno, voy a pillarme el arma a una mano Porque veo que me están fundiendo de un modo De un modo estratégico aquí Y curación, curación, curación A ver Vale, ya la tengo equipada Así que perfecto Y esta espadaca que no lo diga Bueno, ahora vais a ver Si no me pega, claro A ver, coño ¿Veis? Como veis, de un golpe los prendo fuego Así que es una espadaca que mola Un huevo Y me va a curar que no tengo casi vida Es que bueno, a ver A ver, ¿dónde están? Que es que hay mazo de Como veis, los puntos arriba son enemigos, ¿no? Y veo que está todo petado Y no había ni uno, no había ni uno Es que a ver A ver, ¿dónde está? Hay gentecilla, gentecilla del bosque A ver, hombrecillos A dar la cara, cabrones Cabrones Y a ver Y me estoy ahí, mira Hay uno, a ver A saco, a saco Aquí, voy por allí, voy por acá ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Aquí, aquí, aquí Toma fuego y toma Quémate, cabrón A ver, ¿dónde hay más? Eh, según la brújula está todo petado A ver, este arco Oh, es mejor que el que Mejor que el que te llevo yo, yo creo Pero bueno, oro Pechugote Nada, nada Vale, vale No hay nada más Bueno A ver Yo voy con mi espada Que por lo menos A ver, por aquí no Obviamente A ver, ¿dónde tenemos que ir? La verdad es que es una pasada el sitio Por eso lo he grabado, ¿no? Porque me ha molado mucho el ambiente y eso Mira, aunque hace un cofre A ver Eh, que tiene el cofre Oro Y pergamino Vale A ver Vamos para arriba A ver Ya me están disparando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, está, ahí está Ahí está ¿Dónde te escondes detrás de la columna? Ven aquí, zorrilla Ven aquí Ven, guapo Ven Ven, ven Zorra, zorra Ya A ver, ¿qué tiene? Oh, gema Vale Pechugas, pechugas Pechugotes Pechugotes A ver A ver, a ver Por aquí Esta, a ver, ¿qué tiene? Es que no los he registrado Esta está buena, ¿eh? La pibita esta Pero bueno A ver Es mejor el hacha que el arma de fuego este Pero Pero la magia de fuego me pone Pone tocachondo Que queréis que os diga, ¿no? Aquí prenderles fuego a los enemigos, ¿no? Emitirles mi fuego Le sale del corazón el fuego, chavales, ¿no? Yo qué sé A ver, a ver Vamos para arriba Y mira, hasta aquí hay un hombrecillo ¿Y tú dónde vas? Ven aquí, da la cara, ¿ves? Ahí como te prendo fuego Te prendo dos espadas Voy a cortar los huevos Me dice que me iba de ser edad El cabrón A ver ¿Y qué tienes? Más espadacas Y nada A ver, la tribu Venga, ya tengo ahí una piba A ver, piba Piba, piba, piba Y a ver, tienes el pelo blanco ¡Horra! ¡Horra! ¡Y toma, toma! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, uh, 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 uh! Con gira los churnorris me la cargo A ver, ¿qué más hay por aquí? Vale, vale Esto es un esqueleto Nada Bueno Voy a curarme Y voy a matar al pueblo entero Voy a exterminarlos Voy a pasar por el... Bueno, ya veis que he pasado por donde... Donde lo que vibra eso Para que me... Para que me escuchen, ¿no? Y a ver, por aquí hay alguno más Aquí hay una cabeza en Mammoth Y por ahí arriba he visto uno Me estoy metiendo aquí en la trampa mortal En la boca del lobo Hablando figuralmente, ¿no? A ver A ver, a ver, eh Eh, eh Mira, aquí hay uno Vende aquí, vende aquí Oh, con gira ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? Hermoso Hermoso menos Bueno A ver, ¿qué más hay por aquí? A ver Poblado, poblado, poblado Mira, una cabra Una cabra Toma por culo la cabra Toma, cabra Uy, perdón A ver, a ver Que un... ¡Ah! Fuego, no, no, magos No, magos, no, magos No, uff Es que odio a los magos, chavales Es lo peor Porque yo, al ser un orco El cuerpo a cuerpo es lo mío, ¿no? Arma dos manos Y eso Pero yo en salud mágica y tal Como veis Voy más mal que mal, ¿no? Así es que bueno Como veis Además la magia la llevo bastante baja Y veis que tenía bastón y tal Pero tengo De vida tengo Bueno, de vida ya digo De... A cargar tengo muy poco, ¿vale? Así es que bueno A ver ¿Qué más hay por aquí? Por aquí hay alguno más Vamos a ver si hay alguno más No hay alguno más Alguno, alguno, alguno Alguno Mirad, aquí hay un cofre A ver Un cofre, cofre Lo podemos pillar Y yo creo que... Vale, he cogido peso de más Y voy demasiado cargado ahora Así es que bueno A ver Tengo que tirar algo Armas Uff, ¿qué tiro? Voy a tirar las flechas Como dice, por uno Ya no puedo ni andar, ¿no? Así es que bueno Voy a seguir aquí tirando cosillas Atuendo Y a ver ¿Qué peso más? ¿Por qué peso más? Si no me he comido nada Comida A tomar por culo la comida Agua Queso Ternera Y vino A tomar por culo Y en la cruz Y Jesucristo Y todo el vino El pan Vamos a tomar por saco, ¿no? En cuanto coja algo Pues... O para mejorar mi personaje O nada más Porque coméis Voy más zopetado de cosas Y no he encontrado así Tampoco gran cosa No he encontrado Oro Y poco más Y la misión principal Como veis Está por ahí atrás, ¿no? Por aquí me lo he encontrado Todo lleno de indígenas aquí Me los voy a cargar a todos ¡A todos! Me parece que ya no hay ninguno más Porque no veo la brújula Pero bueno A ver si puedo ir por aquí ¿Veis? El marcador A la misión principal Y no puedo pasar por aquí Así es que Misión cortita de Skyrim ¿Qué queréis? Lo puedo dejar aquí Bueno, os voy a enseñar Un poquillo Más la aldea esta, ¿no? Me guardo el hacha Digo el hacha La espadaca esta de fuego Y bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver Si podría aparecer algún enemigo más Pero bueno, bueno ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Me he quedado en medio! ¡Me he quedado en medio! ¡No me he caído! ¡No puedo hacerlo! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Pero salta no! ¡No! ¡Muerte, muerte, muero! ¡Uf, uf! ¡Uf! Digo, me muero, me muero aquí Pero no Bueno, no ha sido para tanto, chavales Voy a enseñaros así el poblado A ver, aquí se puede entrar No, no se puede entrar A ver, para el otro lado Aquí a contracorriente Al contracorriente Bueno, a ver, ¿qué más hay por aquí? Una cascada Puerta secreta Detrás de la cascada No, no, no Otra vez, otra vez Otra vez Que me caigo No, no Sube, 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 sube Y a ver, por aquí hay algo más Bueno, voy a bajar Por este lado A ver, ahora Cuando tienes que saltar Salta, cabrón Ahora El salto Ahí, bien, bien Y a ver, aquí Aquí en el agua A ver si hay algo No sé Voy a ver si veo un cofre secreto O algo, ¿no? Aquí encontrando los cofres secretos de Skyrim Pues no, no hay ningún cofre Ni hay nada Si alguno sabe el mapa este Seguro que habéis jugado Oh, mira, un cofre Es tan difícil, ¿eh? A ver, en difícil A ver Oh, oh, oh A la primera, chavales A la primera, en difícil Y gema Y oro Perfecto Y sí A ver, ¿qué hay más por aquí? Bueno, vamos a suicidarnos ¿A suicidarnos o qué? No, no me suicido, chavales No, venga No, no me suicido Voy a mostraros algo más que hay por aquí La verdad es que no he encontrado nada Así que voy a acabar suicidándome Yo creo el episodio, ¿vale? A ver Si encuentro algo más por aquí Mira, Acuópolis Ni, no, ni, no, ni Acuópolis Acuópolis Vamos en el acueducto Y vamos, vamos ahí Vamos por aquí abajo Y bien Vamos a la cacaracha A la cacaracha A la cacaracha A la cacaracha A la cacada ¡Uuuh! 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 A la cacaracha A la cacaracha A la cacaracha